Y los nadadores norte-santandereanos competirán desde mañana en Campeonato Nacional Interclubes a realizarse en Santiago de Cali. El Club Libertadores con una deportista, Club Alianza Olímpica con un nadador, Club Spartans con 12 deportistas y el Club Cazadores con 7 nadadores serán los cuatro clubes de la región que estarán presentes en el torneo Interclubes en Cali. Aproximadamente 500 deportistas del país se estima que participen en este evento. Bueno, el objetivo es, hay un clasificatorio, van a preseleccionar unos deportistas con este evento, entonces la federación quiere mirar que este es el último evento donde van a seleccionar deportistas nadadores para, creo que es una justa que hay el otro año. El campeonato se llevará a cabo en la categoría juvenil A a efectuarse del 7 al 9 de diciembre y juvenil B y mayores, los cuales estarán en competencia entre el 11 y el 15 del presente mes. Este campeonato servirá como fogueo para los deportistas de la región, los cuales debido a la falta de apoyo no pueden desarrollar todo el potencial. Bueno, ¿qué nos hace falta? Yo creo que nos falta más fogueo, foguearlo más, sacar al deportista más a otros eventos, con el fin de que vayan perdiendo el miedo y vayan agarrando roce a nivel personal. Algunas de las cartas fuertes que tendrá el departamento serán los deportistas Diego Aldair Molinares, John Ángel Jaimes, Felipe Chávez, Silvino Páez y Kevin Barragán, entre otros.